Fíjense el video que acaba de llegarle a la producción del show del lagarto. Hemos hablado en el transcurso del programa de lo que dejan las tragedias viales. Sí. Esto sucedió ayer, no terminó en tragedia de milagro. Ahora van a entender por qué. Esto sucedió ayer a la altura del gaucho urbano, allí camino a Potrero de Garay. Sí, señor. Este Potrero de Garay y los reartes. Presten atención a esa camión. Doble fin... No, bueno, no. No, mira, 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 mira. Mira, pasa dos vehículos y logra meterse, pero de milagro. De milagro logra meterse a su carril nuevamente. Súper identificado, ¿no? Mira, en una curva, doble línea amarilla, ¿qué más se puede pedir? Con dos vehículos al frente, un tarado y dos tarados. No sé cómo hizo para lograr meterse ahí, volver a su carril y no generar una tragedia. Ayer, a la altura del gaucho urbano, zona muy conocida, muy turística. A esa hora no tenemos exactamente el horario que fue, pero se notaba que había bastante circulación de vehículos. Mirá cómo empieza a frenar el auto blanco. Para cerrarle el paso. Y sí, aparte también para... Para que ingrese vuelta el carril. Solo por eso pasó, porque si no no llegaba. Exactamente. Mirá. ¿Con qué necesidad? Ha sentado precedente ya que hemos pasado un video así acá en el show y gracias a eso han sido multados. Bueno, me acuerdo, sí me acuerdo de eso. Ojalá que esto ocurra. Me acuerdo. Y iba a decir, se ve bien el video, ¿no? Se ve bien. Se ve bien el video, ¿no? Está bien filmadito. Sí, y lo que suele pasar en estos casos es que... Digamos para la justicia. ...el que logra filmarlo es porque ya lo vio varias veces bien. Que viene haciendo lo que de repente agarró ese celo y justo lo estaba filmando. Que ya lo padeció. Seguramente el conductor que está filmando el video, el acompañante, lo vio varias veces. Entonces dijo, bueno, a ver, lo filmemos para que realmente lo disfrutamos. Por eso la familia de la chica muerta decía, no necesariamente testigos del punto del impacto, sino de cómo se comportaba antes esa camioneta. Porque eso permite deducir si había zigzag. ¿Cómo venía manejándose conductor o conductor? No, fue un choque de casualidades. Podría ser una tragedia. Podríamos compartir con ustedes a esto que acaba de llegar a la producción porque esto que no terminó en tragedia, de milagro, por una pizquita, explica por qué nos pasa muchas veces lo que nos pasa. Tenemos que estar criticando tragedias acá. Menos mal que este programa está puesto en todas las reparticiones públicas, en todos los consultorios, en todos los ministerios y seguramente también en la justicia. Así es. Y si no, seguramente la web del 12 también lo va a subir. No, y lo van a ver también. Así que por eso decía, se ve bien el video, ¿no? Está bien filmadito. A ver, hay que relajarse un poquito. Vamos a cambiar el video.